No, es que son temas todos complejísimos, porque no se puede lanzar cuatro o cinco frases y punto. Aquí hay algo muy profundo. Lo que ha dicho el señor Assange, que para los no informados, el señor de Wikileaks, que ha publicado centenares de miles de documentos comprometedores de las corruptelas más pestilentes de la clase política y de la gran capital americana, de los aliados. Es Wikileaks como oferta de información sin límites para que son contrarios a toda esa élite que expone a la vindicta pública. Pues bien, a mí no me extraña nada que yo haya sido la motivación fundamental de esa guerra, el lavado de activos. Un solo dato voy a darle. En Afganistán había, creo que eran 15, 20 mil hectáreas de amapolas allá cuando se fueron los soviéticos, cuando echaron a los soviéticos. Y ahora hay 400 mil, 400 mil hectáreas de amapolas. O sea, es una producción de heroína impresionante. Recuerden, no es solo el consumo de heroína inyectada, es una cantidad impresionante de medicamentos que llevan los opiáceos. Entonces, estamos hablando de toda una industria, de una circunstancia, de esa guerra, de un paralelo a esa guerra que perfectamente se convirtió en un negocio criminal impresionante. Pero hay también lo de los equilibrios geopolíticos. Es un hecho que esa guerra fue hecha para contener a la URSS, para expulsar a la URSS, y los al-Qaeda fue una creación de Estados Unidos. Los muhaidines, que era la guerrilla esta musulmana, fue una creación de la CIA contra los soviéticos. Terminaron sacando a los soviéticos, y ahora al caer a esto les nace una competencia, que es los ISIS. Y los ISIS fueron creados por también la CIA y Servicios Secretos Americanos para las guerras del Medio Oriente, en particular para Irak. Son de orientación religiosa distinta. Son ambos musulmanes, pero el ISIS es como se llama, sunita, y el shismo parece que tiene una fuerte influencia en el otro segmento. De manera que están metiendo cada vez más elementos explosivos en esta salida de la guerra, pero lo que es más preocupante es que no se arregló ningún problema en los 20 años, ninguno de los problemas que estaban planteados. Ahí puede volver a recrearse las condiciones de contrabando masivo de heroína, ahí puede recrearse las luchas intestinas de las tribus de ese país. Los pastús, que son la mayoría y que está representado por la gente al-Qaeda, tiene ahora una alianza especial y profunda con China. Es el país ganador de todo ese pleito interno de Afganistán y de la retirada de Estados Unidos. Preventivamente Rusia también está, digamos, mosca con el asunto, porque todas sus repúblicas del sur pueden ser contaminadas por esta ola del integrismo musulmán, de los muhaidíes y de Al-Qaeda, y pueden llevar entonces a fuertes líos, como los que ya hubo en su tiempo en Chechenia, que costó una guerra civil sanguinaria, que aplacó Putin a sangre y fuego allá 20 años antes, 15 años antes. Amigos, estamos hablando de temas de la dialéctica de imperios. Son la eterna lucha de las grandes potencias que dominan, que retroceden o avanzan en esa lucha de imperios. Y lo que a mí me duele en particular es que nosotros no tenemos ni arte ni parte en esas guerras de contradicción y de conflicto sobre territorio específico. El piazo aloco maduro este nos mete de refilón por la vía de Irán y de las guerrillas del Medio Oriente. No hay manera que tengamos ninguna utilidad en mezclar Venezuela con esos pleitos, pero ya somos parte de ese pleito por la vía de la alianza militar con Irán y con China y con Rusia, es decir, los protagonistas de ese escenario. Y bien, ¿qué podemos esperar de la propia situación de los Estados Unidos? Mira, ahí se están combinando muchos factores que son propios de no solo de la decadencia visible de Estados Unidos, sino factores de una crisis política que está madurando aceleradamente y que puede estallar cualquier semana, cualquier mes de esto. Eso del gasto que lo dijo Godo de Pasadita, la cifra esa de los trillones de dólares que están metiendo, bueno, ya tienen una primera consecuencia. Se está desatando una inflación nunca vista en los Estados Unidos y esa inflación por emisión masiva de dólares en manos de, digamos, de las grandes corporaciones, porque no ha ido al pueblo esto. Eso es plata líquida que se reparte en los vivos de las grandes corporaciones y de todos los tenedores de bonos principales de BlackRock. Y usted va a conseguir a los grandes operadores políticos de BlackRock, va a conseguir a la Clinton de gran operadora de esos fondos, o a las grandes tecnológicas que los mismos que censuran, ni saben que han censurado al amigo Godo, pero son ellos los que censuran y le ponen, este, ¿cómo se llama?, límites a las libertades en los Estados Unidos. Esto es una especie de nueva etapa histórica. Se acabó aquella etapa donde más o menos se podía prever lo que podía pasar. Estados Unidos se hizo imprevisible y cuando Trump insurge en la arena política y dice, el señor tiene que irse, está hablando en unos términos que nunca se dijeron en los Estados Unidos. A ver, ¿qué significa eso? Que va el choque de tren en el Congreso, en la Corte. Ya va, pero es que el Congreso está como podrido. La Corte está paralizada. Las Fuerzas Armadas las han metido en esos pleitos, digamos, de callejones sin salida, de una guerra que es mal terminada y mal, mal, y digamos, y con una dirección también incapaz, al parecer. O sea, ¿qué es lo que puede resultar de este revoltillo de temas conflictivos todos? Porque aquí está ahí una crisis política que no se había previsto. Cuando usted ve cosas como las tendencias de Texas, perdón, de ahora de Florida, a plantear temas de que, bueno, ya primero nosotros vamos a ver qué hacemos. Es que son tendencias centrífugas, tendencias a la separación de los propios Estados Unidos. Este es un Estado federal, aquí hay contradicciones explosivas que si no son resueltas por la vía de la ley, como siempre fue, aquí ¿quién va a querer hacer lo que le haga la gana? Está bien, hay reservas en la Constitución para, por ejemplo, sacar este piazo loco de allá de Nueva York, este, el cómo, o el pirata ese que está dirigiendo California, a lo mejor terminan de sacarlo, a lo mejor arrinconan a Biden en el Congreso, y la camala tiene que usar el voto ese decisivo para, no sé qué trifulca que se arme allí, y agotan esa capacidad de negociación de los demócratas con los republicanos que aún quedan, digamos, como fuerzas decisivas en el Senado. Pero aquí puede venir por cualquier vía una crisis política mayor, y lo trágico, como dijera Godot, es que esto se refleja en las Fuerzas Armadas. Si esto se refleja en las Fuerzas Armadas, esto es para agarrapar, porque esto no es un ejército de cuatro locos allí, como los de Padrino, o los de Bernal, los de qué banda, del Coqui, no sé, no, mi amigo, esto es una fuerza descomunal, las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Y aquí mismo hay cosas que uno entiende, unos movimientos de tropas internos, y hay nubes de tanques que los mudan de Estado. Aquí hay un mundo subterráneo de las presiones militares internas y de los adultos de cuenta, que uno no sabe ni tiene la menor idea, pero se están moviendo. El que tiene claro ese panorama es el señor Trump. ¿Para dónde va? Porque él trató de desmantelar todo eso, y no lo dejaron llegar a donde él quería llegar, pero está preparado como para volver a la pelea. ¿Será cierto que volverá a la pelea y podrá ganar? Porque puede ser que tenga una mayor resistencia, y traten entonces de llevar esto a escenarios de violencia política. Hay disminución drástica de algunos factores de crisis, como la presencia de esa casi como morbosa del fenómeno del Black Lives Matter y de todos estos subversivos urbanos, etcétera. Pero es que, bueno, esto puede estar desplazándose por ahora felizmente hacia las auditorías y la vía parlamentaria para las discusiones o las instituciones de personajes muy siniestros como este gobernador de Nueva York. Pero es que esto, con un escenario como el de la frontera, con una economía que de golpe estalla una crisis incontrolada, digamos, que por exceso de liquidez preña de una inflación galopante a los Estados Unidos, o por los escenarios externos como el que está propiciándose desde Afganistán, de repente aquí madura una crisis política mayor. Nosotros no estamos en condiciones de valorar todo eso, pero quiero que por lo menos estemos pendientes porque nosotros jugamos en este tablero, del lado del Partido Republicano, del lado de la fuerza sana, que se concentra en el Partido Republicano para evitar la debacle política de esta nación y del espacio mundial de los Estados Unidos como fuerza de progreso y de libertad, porque es que nosotros sufrimos el retroceso de Estados Unidos, ya lo vimos. Ahí está Maduro hablando duro y negociando y el puño de cobardes malditos estos, de la Mood pactándonos el alma. ¿Por qué? Porque cayó Trump. Entonces, eso es automático, mi amigo. América hispánica toda sufrió un retroceso enorme con el retroceso de Trump en las instituciones americanas. Bueno, vamos a ver qué pasa, porque nos va nuestra república, nuestra vida, nuestras esperanzas, nuestras libertades en última instancia, están aquí en los Estados Unidos jugándose como un escenario privilegiado.